Recientemente, un juez canadiense ha reconocido el emoji del pulgar hacia arriba como una forma válida de firmar contratos, marcando un hito en el impacto de la tecnología en la comunicación y su relevancia legal. En un caso donde un agricultor y un comprador de lino se enfrentaron por un contrato incumplido, el juez determinó que el emoji del pulgar hacia arriba era una representación válida para la aceptación del contrato. A pesar de no ser una firma tradicional, este fallo plantea interrogantes sobre la interpretación de los emoticons en el ámbito legal y si esto genera más casos similares en los que el uso de emojis sea motivo de disputa. El juez subrayó la necesidad de contar con pruebas suficientes para respaldar la interpretación de un emoji en un contrato, considerando el contexto en el que se produce el acuerdo.